Una noche a tu lado La pasamos bailando, tomando, fumando, ahí andamos Del discoteca nos vamos y cabamos dentro del cuarto Tu sonrisa me dice que está lista para el acto Una obra de amor y pasión Mi amor es tu amor, perfección Cuando muero yo quiero estar cerca de ti Que tu cuerpo da vida y ya quédate aquí Mi amor es Que no te de miedo baby, enfréntalo A mi me encanta tu flor y su pétalo Poquito sorpresito como dientes de león La reina ajedrez me juega como un peón Pero al fin de cuentas soy campeón La dejas muerta y besito en panteón Con poquito suerecito y para ser temor Después del torneo pues se queda con dolor Y cansadita, yo te voy a cuidar si te queda con pancita Yo me he decidido desde la primera cita Puedo ser grosero pero no se me agüita Al contrario a ella le gusta, se vuelve loquita Y casi me asusta, casi se abusa Pero yo soy la razón por el cambio de conducta Prendo el motor y esto la resulta Una noche a tu lado La pasamos bailando, tomando, fumando, ahí andamos Del discoteca nos vamos y cabamos dentro del cuarto Tu sonrisa me dice que está lista para el acto Una obra de amor y pasión Mi amor es tu amor, perfección Cuando muero yo quiero estar cerca de ti Que tu cuerpo da vida y ya quédate aquí Mi amor es tu amor Que tu cuerpo da vida y ya quédate aquí Que tu cuerpo da vida y ya quédate aquí ¡Gracias!